Hola que pasa gente estamos aquí en un nuevo video para decir que ya han llegado a los 715 suscriptores Y también para decir que acabo de ver el video de Dross Video en el cual se queja de que Youtube le baneo un video Ah no, si le baneo un video y lo amenazaron por andar hablando del adenocromo Droga que se saca del cuerpo de niños Y usado por gente que pertenece a ciertos grupos Porque quien sabe que Durante ese tiempo se supone que eso del adenocromo era Como que intentaron hacer que era falso La verdad quien sabe si sea real no van a salir claramente a decir Si hemos estado sacrificando niños para sacar una sustancia que nos hace sentir Cierto estado de alteración en nuestros sentidos No van a salir Y como siempre se ha sabido hay cierta Cierto algo detrás de todas las élites de muchos países europeos También de Estados Unidos De que hacían estas cosas que hacía el Jeffrey Epstein Sus fiestas, sus orgías en los que todas las cosas eran permitidas También debo decir que aunque he hablado de estos temas A mi no me han baneado No me han ocultado ningún video Porque tengo pocas views supongo O simplemente porque en realidad no ofendo a nadie O no se como funcione esto Pero es curioso Cuanto menos todo esto Ya 715 subs Anteriormente 717 También debo decir que después de buscar Durante poco tiempo Cosas sobre espiritualidad en México La mayoría son chamanes Que te dicen Que te van a dar amor Riqueza y salud Algo básico que todos buscan Pero ninguno Puede darme lo que busco Así que voy a tener que hacer Lo mismo que tuve que hacer hace mucho tiempo Al no encontrar lo que buscaba Tuve que volverme aquello que buscaba Y ya Eso era todo Curioso cuanto menos De que el video de Dross De adenocromo y de otros Sea baneado Si este video es baneado O retirado por decir adenocromo Y esto de las élites Pues no se No se que pensar Pero es bien sabido que muchas Muchos grupitos de gente Controlan ciertas redes sociales Y más cuando son masivas No vamos a entrar en el Tema de todas las cosas turbias O que se podrían considerar turbias Que hay detrás de todas las redes sociales No vamos a entrar en eso Pero ahí lo dejo Hasta aquí el video de hoy Se agradecen esas 715 suscripciones Anteriormente 717 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!